Música Bueno, ahora si, después de una jornada como peón de albañil, toca comer ahora Y después continuamos con las anelitas Bueno, después de haber estado llenando una loza más de 3 horas El merecido asadito, así que a comer dentro de un rato Así como está quedando, así como quedó la loza, después de un par de días ya quedó completamente seca Creo que habría que darle otra capita más, pero de a poquito vamos avanzando con las obras acá en mi casa La verdad que estoy aprendiendo muchísimo en estos días de cuarentena en mi casa Así que la verdad que no hay nada mejor que estar aprendiendo albañilería en tu propia casa Y sobre todo porque va a ser para mí Y no solamente para mí, quién dice si en el día de mañana, una vez que esta habitación esté terminada Quién dice si no puedo llegar a hospedar a algún viajero, algún motoviajero en algún futuro Para poder devolver tantos favores que me han hecho las personas hospedándome Así que bueno, de a poquito va avanzando Esto no tiene nada que ver con las motos Pero bueno, les quería compartir un poquito de las cosas que estamos haciendo en cuarentena Ahora lo que me faltaría sería, acá hay ladrillos, hay que empezar a pegar ladrillos Hay que empezar a levantar pared antes de... Bueno, es algo que se puede ir haciendo de a poco, ir pegando los ladrillos Eso es otro desafío que tengo que aprender Yo pegar ladrillos no sé, o sea, tengo más o menos una idea Pero no tengo la práctica, digamos El que sabe, mi viejo, él es el cerebro de todo esto Así que bueno, los siguientes días seguramente me voy a animar Y voy a empezar a pegar ladrillos yo mismo No solamente para mí también, sino que nunca se sabe Cuando me va a tocar en viaje laburar Pegar ladrillos, por ahí encuentro algún lugar, un pueblo, una ciudad que me gusta Y me quiero quedar un tiempo, tranquilamente puedo vivir de esto Es así, hay que aprender Así que bueno, terminamos acá con el tema de la construcción Y vamos al garage con las anelitas Bueno, acá estamos con las anelitas Recién estuve acomodando un poco los cables Acá había unos cables pelados, así que le estuve poniendo un poquito de cinteladora Acá están todos los repuestos, todas las cosas que desarmé en la moto Así que la pregunta sería ¿Cómo arranco este video? Mejor dicho, ¿Cómo lo arranco? ¿Qué arranco a hacer en la moto? Así que primero, lo que voy a poner es lo siguiente Voy a colocar el carburador Como ya les había mostrado en alguno de los videos anteriores Ya está limpito, destapado Habría que colocarlo Pero, o sea, sería colocarlo y a la vez conectar el cable del acelerador El cable del acelerador es este Esta parte es la que va en el carburador Esta sería, la mariposa no, esto sería una cortina ¿No? Que cada vez que uno acelera, bueno Manda más aire, más combustible Y por lo tanto la moto acelera ¿Qué más? Este es el acelerador original de las anelitas Acá es donde va también la palanquita de freno delantera Pero ¿Qué pasa? Esto creo que se rompió en alguna época O se perdió algo Entonces no hay manera de usar el acelerador original Entonces a esto se le tuvo que adaptar este acelerador universal Es como una extensión de plástico Bueno, esto va, digamos, pegadito a esto Y bueno, esto sería el acelerador para conectar Que bueno, sería lo principal y básico como para darle marcha Yo creo que con el carburador colocado El acelerador ya combustible tiene También bueno, tiene un poco de manguera buena Que encontré guardado por mi casa Le puse esta manguerita Porque la que tenía anteriormente estaba hecha pelota El filtro de nasta es el mismo que tiene hace 6 años Pero está completamente nuevo Porque la verdad que no se usó nada Apenas 400 kilómetros uso el filtro y el carburador Y después, acá tengo No sé si se acordarán en alguno de los videos Lo que pasa es que tengo muchos seguidores nuevos Y a lo mejor no llegaron a ver todos los videos Bueno, estos puños son marca Spector Son de color rojo y negro La verdad que a mí el color rojo y negro me gusta mucho A lo mejor por ahí no combina mucho con la moto Porque no tiene nada en color rojo Pero quién sabe si algún día no le hacemos un tapizado Con algún detalle rojo Y seguramente va a quedar bien Bien ATR, por así decirlo Así que lo más probable es que le pongamos estos puños Que me regaló Córdoba Moto Cuando estuve en San Francisco En Córdoba Yo, bueno, fui a visitar la Córdoba Moto Y bueno, desde ahí ellos ya estuvieron colaborando Me regalaron esto Me regalaron un compresor eléctrico Que lo tengo guardado por allá Después se los voy a mostrar Por lo menos con estas cositas armadas Se podría decir que A la zanelita le tengo que dar arranque Y la zanela yo estoy seguro que tiene que arrancar La verdad que me siento súper confiado Yo creo que va a arrancar Tengo acá el ventiladorcito El ventiladorcito este va acá Que es lo que hace que refrigiera el cilindro Pero bueno, perdí los tornillos Así que vamos a ver Así que si arranca por lo menos la puedo tener unos minutitos en marcha Así que se podría decir que la zanelita en cualquier momento va a arrancar Se va a sentir nuevamente ese olor a motor de dos tiempos La verdad que estoy muy contento de darle vida otra vez a esta reliquia A esta moto que ya pasa a ser una moto clásica Y sobre todo, más que nada por el valor sentimental Porque es una moto que está desde el año 1990 Está, imagínense, yo nací y esta moto ya estaba en mi familia Como ya les había comentado, está de cero kilómetros Así que no hay mejor manera de poner en marcha una pieza Que ya es parte de la familia Como blanquita, blanquita ya es parte de la familia Si la dejo de acariciar se pone nerviosa Se quiere que la acaricie Bueno, bueno Y acá estoy leyendo y respondiendo en lo que puedo Algunos comentarios del último video En el que yo aclaré desmintiendo lo de la campera que me regalaron Así que la verdad, muy buena onda los comentarios Acá los estoy leyendo Acá hay un comentario de Motoveajero El Bambi Dice, jaja, me comí el viaje y creí que la había puesto a pulmonzán Dice, muy bien video Mariano Sos un grosso y a la gilada ni cabida Un abrazo, buena ruta, buena vida Qué grande, qué grande, loco Vamos a dejarle un corazoncito Después le respondemos Así que bueno, mientras voy haciendo cosas con las anhelitas Voy leyendo comentarios, dándole like Corazoncitos, como siempre Ya que está voy a responder algo por acá, por persona Acá, Casera Diego me pregunta Grande Mariano, quiero saber si le hiciste cambio de aros a la confiable Gracias Diego de Moreno No, mirá Diego, la verdad que la confiable nunca se le hizo cambio de aros Está completamente estándar Tiene 87.000 kilómetros Y el motor está cerrado de fábrica Nunca se tocó absolutamente nada Acepto el carburador que se desarmó una o dos veces Pero solamente eso Solamente eso Hola Mariano, qué buena onda que tenés fuerza Y que todo termine para salir a la ruta Esperemos que sí, amigazo Esperemos que sí Bueno, lo primero que podemos ir armando Antes de poner el carburador Me gustaría poner el La parte esta de la cortina del acelerador Así ya lo pongo completo Así que Acá trae una juntita La estoy acomodando, esa junta Es un poco delicada Ahí es la única que tengo Así que no la quiero romper A ver Bueno Ahí está, ahí quedó Bueno Esto sería Esta patita sería el cebador Esto va puesto hacia adelante El cebador es este Así que esto tiene que entrar así Es muy fácil esto Así que A prestar atención Ahí está Para ver si el cebador entró A ver No se trabe Ahí está Me parece que ahí quedó Sí, sí Ahí está Ahí bajé el cebador Y ya quedó accionado Vamos a atornillarlo Si esto queda armadito Y ya Lo vamos colocando Quedó bárbaro Yo tiro de acá Y perfectamente levanta la La cortina A ver si se alcanza a ver ahí A ver Ahí está Ahí se ve Ahí está Cuando uno va acelerando Esto va levantando Y va entrando más combustible Y más aire Así que Esto quedó bárbaro Ahora sí Ya Lo Vamos a colocar en las anhelitas Así que Ahora vamos hacia el tubo de admisión Es muy fácil de poner el carburador Un solo tornillo lleva Es muy muy sencillo Ahí está Lo colocamos A ver Esperen que voy del otro lado No lo quiero colocar torcido Quiero que quede Perfectamente A ver Esto quedaría Eh Sí Ahí está Ahí está derecho Ahí vamos Lo vamos ajustando acá Listo Ya está colocado Y colocamos La manguerita Por donde va a pasar el combustible Ya que está Lo colocamos Y vamos a abrir El pase de combustible A ver si A ver si se traba el flotante Empieza a desbordar combustible Por todo lado Así que ya conecto La manguerita Y abro el pase de nasta Así se va llenando La La cuba Vamos a abrir el pase de combustible Esto no se ha hecho en 6 años La verdad que me causa una emoción Revivir algo Que está hace mucho tiempo Que no se usa Así que Ahí está Pase de combustible abierto A ver si se llena Sí Ahí se está empezando a llenar Ahí se va llenando El filtro de nasta Recuerden que todos los ciclomotores O cualquier moto Que no tenga filtro de nasta Lo ideal es Agregárselo Por las dudas Por ejemplo La moto De la motodiva Tenía problemas Porque se le tapaba El carburador Y yo le digo Bueno pues esta moto No trae filtro de combustible Trae una manguera Directo desde el tanque Hacia el carburador Y es obvio Cualquier mugre o basura Te lo va a tapar Así que Es muy simple De colocar un filtro Se corta la manguera Y ya está Bueno Ahí se llenó El filtro El carburador No pierde por ningún lado A ver del otro lado Perfecto Esto quedó bárbaro Quedó espectacular Ya se debe estar llenando La cuba O ya debe estar llena Así que No pierde por ningún lado Y les quería mostrar algo También acá hice una encuesta Por Instagram Lo puse en mi estado A ver como va Puse una encuesta Que decía Arranca la cenelita Luego de 6 años Sin funcionar Esto lo publicé Hace un ratito Vamos a ver como va La encuesta Bueno Van 45 a 0 O sea Todos están diciendo Que La cenelita va a arrancar Igualmente lo vieron Recién 112 personas Así que bueno Para poder participar De esto Recuerden seguirme En Instagram Que hay muchas fotos Y videos Que siempre comparto Bueno Acá está el cable Del acelerador Esto tiene que ir conectado Acá Así que tengo que armar Bueno Perfecto Ahora sí Ya está El carburador conectado Ya coloqué El cable Del acelerador Puse Acá La llavecita De las luces Para que no esté colgando Y no toque Con la carrocería De la moto Tiene combustible Tiene Bueno Filtro de nafta Tiene nafta Tiene aceite La bujía Creo que funciona bien Así que No sé A patear la moto Y ojalá que arranque Vamos a ver Vamos a bajar el llevador Bueno El momento ha llegado De darle arranque A la moto Vale Bueno, no quiere arrancar A ver, esto está bien, esto está acá La energía Aguarda 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 a ustedes la escucharán, les costó un poquito arrancarla, si es patada más o menos, pero bueno, es entendible, hace 6 años que no se ponía en marcha, escuchen bueno, listo, ahora si, objetivo cumplido, va uno de los objetivos, por lo menos, arrancó las anhelitas, ya la puse en marcha varias veces, lo que si, no la pongo en marcha, digamos más de 20 minutos, porque todavía me falta conectarle el sistema de la ventilación este es el ventilador, y esto va acá, esto hace que tome viento y se refrigera el cilindro por eso la pongo en marcha 5 minutitos, 7, cuando toco el cilindro, veo que ya está muy caliente, la apago, pero ya la puse en marcha un montón de veces, la verdad que fue todo un total éxito, a ver si arranca sin acelerar, la verdad no sé, miren, fíjense, no estoy acelerando, y... ¡Qué grande! Ya la puse en marcha, así que este video va terminando acá, seguramente en los siguientes días, mañana o pasado, voy a seguir haciendo cosas en las confiables, le quiero poner la óptica delantera, conectar el freno delantero, el freno trasero, conectarle la luz delantera que funcione todo, la bocinita, y bueno, y así ir armándola de a poco, lo que me falta voy a tener que ir a la ferretería también y comprar los tornillos que ya mencioné que me faltan, creo que no hay problema con ir a la ferretería, porque está totalmente permitido ir a la ferretería, al supermercado, a la estación de servicio, así que bueno tengo que hacer unas compritas para completar las anhelitas y así disfrutarla por lo menos por acá, ir al chino, un uso lo voy a dar, así que quédense tranquilos por ese tema así que bueno, muchísimas gracias a todos por haberme hecho el aguante, siempre video a video, les mando a todos un fuerte abrazo, muy buena ruta como siempre, y vientos a favor para el futuro, cuídense mucho y vientos a favor